Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el Tule, venimos a ver las letras turísticas del Tule. El Tule aquí es un lugar en Oaxaca, de aquí nos vamos a ir a Guayapan, San Andrés, Guayapan, que ahí está la feria del Tejate. Yo no almorcé y traigo un chingo de hambre, ahorita a ver que me comieron una empanada, un tamal, algo ligero, ¿no? En Oaxaca todo el año es de celebraciones, pero en esta temporada los eventos culturales, gastronómicos y religiosos se intensifican. Así que nuestro primer recorrido fue al árbol del Tule, que se encuentra ubicado en el municipio de Santa María del Tule, a 13 kilómetros de la capital del estado. En transporte público es muy fácil llegar, el recorrido dura menos de 40 minutos y el costo varía entre los 7 y los 12 pesos. La importancia de Santa María del Tule recae en el famoso árbol del Tule, un gigantesco árbol que se ubica en la plaza principal del municipio, justo en el atrio de la iglesia del lugar. Lo que hace famoso al árbol del Tule es el tamaño de su tronco, ya que posee un diámetro de 14.36 metros. Debido a esto, el árbol entero abarca un espacio de más de 40 metros. Otro de los aspectos que hace increíble este árbol es su edad. Aunque es cierto que la edad exacta del árbol se desconoce, estudios hechos anteriormente arrojan que su promedio de vida se estima entre más de 2.000 años. Por tal motivo, el árbol del Tule fue reconocido como el árbol más notable del estado de Oaxaca. Otros datos interesantes sobre este árbol es que pertenece a la especie de los sabinos, o mejor conocidos como ahuelhuetes. Debido al tamaño de su tronco, se encuentra catalogado como el árbol más grande del mundo. Otro dato importante sobre este árbol son las diferentes figuras que se han formado en su corteza, ya que en ella se hallan siluetas que asemejan las formas de distintos animales. Ahorita vamos a comer algo, bueno ellos van a tomar algo, yo voy a comer porque no voy a haber almorzado. Y vamos a regresar a las letras porque ahorita está muy lleno de gente para tomarnos la foto y que les pueda yo grabar algo. De ese lado, no sé si se logre ver, está el árbol. Y pedí unas empanaditas. Que adentro traen comidita, es tortilla y este es amarillo con pollo. Y este es verde con pollo. Y pues ajá, provechito bebés. Nosotros ya habíamos venido, pero esta vez nos enteramos que se revelarían las letras turísticas del Tule, y entonces decidimos que sería una buena idea venir. Además había una feria gastronómica y pues ajá, miren que para comer me pinto yo solo. Bienvenidos a nuestro municipio. Bienvenidos a nuestro municipio. Hey bebés, ya estamos aquí en las letras otra vez, pero sigue muy lleno. Pero pues ahorita nos vamos a tomar algunas fotos. Y ya, creo que eso es todo por el vlog del Tule. Y nos vemos ahorita porque vamos a ir a la feria del Tejate, ¿vale? Bebés, el taxi nos dejó allá abajo entonces, ahora tuvimos que caminar. Nuestra segunda parada fue la feria del Tejate en San Andrés, Guayapan. La feria del Tejate se celebra cada año en San Andrés, Guayapan, un municipio a la salida del estado de Oaxaca rumbo a la ruta de la Sierra Juárez. Se puede llegar por medio de transporte público que su costo varía entre los 7 y 15 pesos. El tiempo del recorrido del centro de la ciudad a San Andrés, Guayapan varía entre 15 y 20 minutos dependiendo del tráfico. La feria del Tejate es solo un día y se lleva a cabo el domingo de Ramos. En esta feria se ofrece a los visitantes el Tejate y todos sus derivados, como lo son nieve, galletas, pastel, brownies, nicuatole y creo que hasta muffins había. El Tejate es una bebida tradicional del estado de Oaxaca y es considerada como la bebida de los dioses, ya que en la antigüedad el Tejate se bebía solamente en ceremonias importantes. Esta bebida se elabora a base de harina tostada de maíz, granos de cacao fermentados, semillas de mamey y flor de cacao, también conocida como rosita de cacao y que solo crece en San Andrés, Guayapan. Es de ahí que se conoce a este municipio como la tierra de la bebida de los dioses. La preparación del Tejate es meramente manual y artesanal. El Tejate es una bebida de consumo constante en Oaxaca y en las comunidades del estado. En la capital es común encontrar en los mercados o en las calles algunas personas que vendan Tejate. Durante el mes de julio, debido a las festividades de la Gela Getza, se lleva a cabo una segunda edición de la Feria de Tejate, organizada también por la Unión de Mujeres Productoras de Tejate de San Andrés, Guayapan. ¡Gracias!